a evacuar a sus con nacionales, incluyendo más de 16 mil estadounidenses. Estados Unidos también envió un barco de guerra frente a la costa de Sudán en caso de que se ordene una evacuación militar o para proporcionar atención médica. Desde hace varias semanas, dos facciones luchan por el poder en ese país africano.